¡Como quieras! ¡Etsol! ¡Puerales! Debo ser un idiota, de que llorar por tu amor ¿Qué cosa? Debo ser un sonso, de llorar por tu amor Gente linda como estoy ¡Coyana Norte! Buenas noches a todititos Reciba el cordial saludo de su gran amigo Desde Juliaca, Perú, Edson Morales ¡Cuando quieras, Edson Morales! ¡Qué! ¡Múdanse! 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 ¡Señoras y señores! ¡Aquí está! El más aclamado, el más reclamado De toda Bolivia Y su nombre lo dice la gente ¡Itsol Morales! ¡Itsol Morales! ¡Guáñate, guáñate! Debo ser un idioma, de que llorar por tu amor Y debo ser, llorar por tu querer, sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser un idioma, de llorar por tu querer, si el amor es así, debo ser feliz Mis amigos me han dicho, olvides a ti, haz a mi madre en ti, tú no lloras por ti Perdóname mamita, algún día la invitaré, debo ser un idioma, de llorar por tu querer, si el amor es así, debo ser feliz Debo ser un idioma, debo ser un santo, de llorar por tu querer Y donate la cervecita de él, donde está la cerveza, donde está la cerveza arriba Cervezas por viva, cervezas por viva, cervezas por viva, arriba de la cerveza, saludos Debo ser un idioma, de llorar por tu querer, si el amor es así, debo ser, de llorar por tu querer, sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser un idioma, de llorar por tu querer, si el amor es así, debo ser feliz Y así, mis amigos se han dicho, olvido ¿Cómo? ¿Cómo dice? Haz a mi mano, ¿cómo llores? Tengo una de marita, algún día la vida haré Debo ser un niño, de llorar conmigo Si el amor es así, no sé ¡Adiós! ¡El vacío dice! ¡Juntos tres! ¡La vuelta sensual, sensual! ¡Un, dos, tres! ¡La vuelta, la vuelta, muchachos! ¡Eso! ¡Un, dos, tres! ¡Ayuda, ayúdame! ¡Ayuda, ayúdame, gracias! ¡Gracias! ¡Salud, salud, salud! ¡Uh! ¡Ey! No te hagas la tonta, chola sinvergüenza No te hagas la tonta, chola sinvergüenza ¡Mirate a la tonta, chola sinvergüenza! ¡Oh, bien! ¡Un, dos, tres! ¡Por ahí, por ahí, por ahí! ¡Vamos, por allá! ¡Oye, mami! ¡Mi tarjeta de invitación me ha robado! ¡No te hagas la tonta, chola sinvergüenza! ¡Me va a tener como esta! ¡Para sonido de la sol! ¡Qué bueno pase, por favor! ¡Salud, salud! ¡Gracias, gracias! ¡Vale! ¡Y el Pacito, fallo! ¡Pacita, pacita! Palmas arriba Y la palma se ría Y la palma se ría Y la palma se ría, señoras y señores Vamos a cantar el tema que le pertenece a Héctor Morales El tema ya lo conocen ustedes y se llama Por ella, por ella, por ella ¡Rico! ¡Qué! ¡Fueganse! 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 ¡Qué rica! ¡Así! Para toda la gente de Goyana Norte Para los posantes de este presente año Y te presegamos, señores ¡Fueganse! 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 ¿Qué? Estoy tomando Estoy llorando Ella se ve Me dejó muy sola ¡Qué? ¡Ay cervecita! No sé qué pasa Ella es mi vida Y no está conmigo, cervecita, mata mi espera Por ello, te estoy tomando, porque la quiero Porque sin ella, yo no puedo vivir con Por ello, te estoy tomando, porque la quiero Porque sin ella, yo no puedo vivir con Para todas las solteritas, para todas las solteras de las fiestas, señores ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? Y dale de las solteritas arriba Solteros, 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 solteros arriba Solteros arriba Solteros arriba Estoy tomando Estoy llorando Ella se fue Me dejó muy sono Ay, cervecita, no sé qué pasa Ella es mi vida Y no está conmigo Cervecita, mata mi espera Por ello, te estoy tomando Porque la quiero Porque sin ella, yo no puedo vivir con Por ello, te estoy tomando Borracho Borracho Porque la quiero Porque sin ella, yo no puedo vivir con Porque sin ella, yo no puedo vivir con Yo no puedo vivir con Por ello Yo me borracho Porque la quiero Porque sin ella, yo no puedo vivir con Borracho 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 Solteros, 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 solteros 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 Buenas noches, señoras y señores 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 Buenas noches 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 Sante está pidiendo, por favor, vamos a estar regalando a toda la gente de Collana Norte. Ya papito, papito lindo, un ratito por favor. Yo quiero saber una cosa. ¿Cuántos están por papeles en una relación? A ver. ¡Gasos! Algunos están por papeles, algunos por interés, algunos por amor. Algunos están por un hijo, ni siquiera es su hijo. Algunos están por pena, así como el bajista del grupo. Nadie le da bola y una mujer se... Y con Cidí nada, 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 no pasa nada. ¡Arriba, Collana Norte! Gracias. A los grandes amigos de Los Vacunos. ¡Arriba, dicen! A los grandes amigos de Bloque, tu plaza. ¡En bloque con glase! ¡Gol! ¡Siente el gallo de Edson Morales! ¡Gol! Los amigos de Central, Oscar Uno. ¡Comadrito! Para todas las comadritas, Camita, el pasito a ver. Para los solteros también, ¿verdad? ¡Y negocio de Central, Parú! ¡El Sol! ¡Morales! ¡El Sol! ¡El Sol! ¡A la comadre! ¡Gol! 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 Yo te pido que te olvides, si me des mi libertad. Perdóname por ser franco, de decirte la verdad. Si lo nuestro fruguesa es por culpa del sol. ¡Gol! Ya no quiero saber nada, solo quiero libertad. ¡Gol! 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 Si no me equivoco, eso lo estamos con los grandes amigos de la banda. ¡Super Imperial! ¡Gol! ¡Gol! ¡Correcto! ¡Super Imperial! ¡Ey! 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 ¡ good! ¡Ey! �! ¡Muévate, muévete. ¡Qué rico! ¡Para todos los amigos de... ¡El bloque con clase! ¡Arriba, arriba! ¡Arr!' ¡Arr! ¡Arr! ¡ albo, av Raven! ¡Ah! ¡Ey tan solo papeles! Seisi yo. ¡Uh! Son cosas de la vida, diré vamos, que es muy ilusionado El arte de nuestro matrimonio arriba Yo te pido que te olvides y me das mi libertad Perdóname por ser franco, necesito ir a ver Si no, no es todo el pasado, es por culpa de los dos Yo no quiero saber nada, solo quiero libertad Nueva generación Oruro Ah, para ellos también, ah El pasito, papito, a ver El pasito, a ver, pasito, a, 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 a El pasito de Exo Morales Siempre serás el rey de los reyes, Exo Morales Júmece, Júmece, Júmece ¿Qué estás haciendo estas cosas? Estoy viendo, Júmece Vamos a ir En el bloque más al aire, señoras y señores Exo Ciber En el bloque más al aire, la mano se arriba En el bloque más al aire, la mano se arriba En el bloque más al aire Arriba ¡Júmece! 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 ¿Qué tal, cariño, señoras y señores? El más reclamado, el más reclamado de toda Bolivia Y todos me acompañan como se llama El... 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 Mariala más hermosita Mucha tina del barrio ¡Qué bonita mi vecinita! Cuando yo sin estudiar Mis amigos les saludan Que linda, linda que estás Yo no sé por qué me he quedado Y no puedo hablar como Que bonita mi María Palmas arriba Hey, 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 hey Brasón Para ti María Yo por ti María, yo me enamoré Yo por ti María, yo me beso Por la mañanita, siempre es a mí María ¿Y dónde están las Marías? A ver Arriba las Marías ¿Dónde están los Padre Franklin? Rosemary Los pasantes Los pasantes que sí, sí, sí Sí pueden Por Franklin y Rosemary Por Franklin y Rosemary Por Franklin y Rosemary ¡Juébate, juébate, juébate! ¡Vamos muchachos! María la más hermosita Mucha niña del barrio Que bonita mi vecinita Cuando viene sin estudiar Mis amigos les saluda Kalina, kalina que estás Yo no sé por qué me he quedado Y no la puedo hablar como Que bonita mi María Palmas arriba ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Muévase! 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 Yo por ti María yo me enamoré Por ti María yo me visé Por la mañanita siempre salí Por la nochecita me voy a estar conmigo ¡Eso! 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 Sin ti María yo me enamoré Por ti María yo te hice Por la mañanita siempre salí Por las nochesitos ¡Eso! 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 ¿Y dónde es el bloque más alegre? ¡Arriba, listo! ¡Eso, eso! ¡Es el bloque más alegre! ¡Es el bloque más alegre! ¡Es el bloque más alegre! ¡Eso, sí! ¡Y las palmas arriba, mi gente! ¡Qué rico! ¡Y las palmas arriba, los brazos arriba! ¡Y las palmas arriba, los brazos arriba! ¡Las palmas! ¡Qué! ¡Un, dos, tres! ¡Con sabor, oye! ¡No lo sé bailar por este lado! ¡Las chicas ya no están bailando! ¡Tienen que bailar, chicas! ¡Si no hay que! ¡El patino dice! ¡Un, dos, tres! ¡Aya, aya! ¡Gracias, compadre, los peris! ¡Jolito, bloque! ¡Este es Julián Caparú! ¡Y algo para ustedes! ¡Toy a la noche! ¡Epsión Morales! ¡Epsión Morales! ¡Epsión! ¡Y las reproducciones coman! ¡Señor de César! ¡Ese nos viva! ¡Cómo se hizo, por favor! ¡Éntra a tu gente, dime! ¡Eso! ¡Eso es Julián Caparú! ¡Eso es Julián Caparú! Conchita dame una perla para llevarle un mal Conchita dame una perla para llevarle un mal ¡Arriba! Julio Pocota Y también quiero agradecer a los amigos Aguilar Gracias, Amo Y Fue Por favor, pasamos Gracias, mamita Gracias, mamita Gracias Ay, qué rico la cervecita de la paz Maseñita de la paz Y las palmas arriba, mi gente Y las palmas arriba, cervezas arriba Compadres arriba, compadres arriba Se sienten cariños, señores Se sienten emociones Con cariños para la familia chispana Familia chispana Familia chispana Arriba familia chispana Esos morales Esos morales Esos morales Que tan lejos tú te encuentras que ya no se te puede ver una jardín Esos morales, es un consuelo de amor Esos morales, es un consuelo de amor Que ya no se te puede ver una jardín Esos morales, es un consuelo de amor 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 Si, es un consuelo de amor Esos morales, es un consuelo de amor Y tú, no se te puede ver una jardín Y tú, no se te puede ver una jardín Ahorita no traen los pasos Vamos a moverles Ahora Y te toca Ejección Morales Ejección Morales Ejección Morales Tu papi, tu papi Ya tenemos Fácil, no tengo Así Radivita Socorro Sigo llorando Porque te he sido A progreso De otro cariño Has despreciado Mi amor sincero Porque te juro Que te quería Ay amorcito Cómo te extraigo Ay amorcito Cómo te quiero Nuestra casita que hemos tenido Hoy siempre llora por todo Para la gente en Japuraya Oh, gracias Mucho, mira Han venido hasta aquí Gracias, mamita Gracias Salud, chicos Se abrazó Gracias, Adriana Gracias, papito Gracias Gracias, mamita Y la gente más alegre Y la gente más alegre Y la gente más alegre La gente más alegre La gente más alegre Guárdenlo, guárdenlo Guárdenlo El sol morales El sol morales El sol morales Para R&R Internacional Al año somos Noruro Gracias En el hospital Me compadeció Me voy yo sufriendo Malignado El sol morales Que te recito Que es lo que yo tengo No sé lo que pasa Que es lo que yo tengo No sé lo que pasa Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas ahí está Cristófer Buen Buen Ay mi corazón Ay mi corazón Ay no puede más Ay mi corazón Ay no puede más 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 Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Salud mamito salud Gracias mamita Mira mamita Pasito, pasito eso Coral Pamela Como lo dicen Como dices que tiene pipitos ¿Qué pasa? Báilalos Ciercalo De hecho morales ¡Gracias!